La 20 edición de Yangreo Natural se va a celebrar como cada año en este espacio en el entorno de la estación de autobuses de La Felguera. Va a tener lugar entre el viernes 17 de abril y el domingo 19 y se espera que acudan a los concursos unos 150 animales. Un centenar correspondiente ha ganado vacuno de las razas autóctona Asturiana de los Valles y Asturiana de la Montaña, de los consejos de toda la comarca del Nalón, de la Viana, sobre Escovio, Caso San Martín, del Rey Aurelio y por supuesto del Angreo. Unos 50 animales de la raza de Gocho Asturceltas espera que participen en el concurso con la participación de cinco criadores que valoran la recuperación de esta cita que no se celebraba desde el año 2016. Además va a haber presencia testimonial de otras razas autóctonas como de pita pinta, de cabra vermella o también de oveja salda. Las inscripciones están abiertas hoy y podrán apuntarse hasta el 31 de marzo. Yo creo que sí, vamos a unir unos cinco criadores aproximadamente. De todas las clases, bien de llavasos y llavasques, berrones y madres, gochina con gocha con gochinos, bueno, de todo un poco, para que haga variedad. Están encantados de poder exhibir las reses que tienen de una gran calidad. Hay reses de muchísima calidad aquí en el Valle. Y el importe de los premios del certamen de ganado de vacuno son cinco mil y pico euros, casi seis mil.